Sois rumo a parar el sediento Vais buscando mi pensamiento Sois volúmenes firmamento Vais lanzando besos al viento Ay, que te dejo No puedo elegir Las quiero en el fondo Quiero vivir Oh, 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 oh Oh, oh, oh Las quiero Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Las quiero Oh, 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 oh Alivio en mis heridas Paz Bacando a todo en mi vida Ella si me quiere Debe vivir No se te quiere Las quiero para mí Oh, 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 oh Más quiero Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Más quiero Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Más quiero Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh